¡Ay! ¡Por fin ya he acabado mis deberes! ¡Y estoy súper feliz porque... ¡Ya es la hora! ¡Me voy de vacaciones! ¡Bien! Además, ¿sabéis quién nos van a acompañar? ¡Las Mini Tens! ¡Bien! ¡Mirad qué monas! ¡Todas vienen con sus accesorios! ¡Ahora hablando de accesorios! ¡Me falta por preparar la maleta! ¡Y también avisar a Claudia, chicos! ¿Claudia? ¿Claudia? No sé, chicos. Chicos, no hay manera de encontrar a Claudia. ¿Y ahora cómo la aviso? Aún nos falta por preparar las maletas, chicos. ¡Ah! Se me ha ocurrido una idea. La llamaré por teléfono. ¡Claudia! ¿Dónde estás? ¡Que tenemos que preparar la maleta! ¡Ya estoy llegando! ¡Estoy llegando! ¡Estoy llegando! ¡Pero rápido! ¡Tienes que ir muy rápido! ¡Corre! ¡Nada Giselle! ¡Ya estoy llegando! ¡Claudia! 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 ¡Ya estoy aquí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Porque tenemos que irnos al aeropuerto súper rápido! ¡Corre! ¡Yo la voy a acabar la maleta! ¡Vale! ¡El agua por si tengo sed! ¡Enfertecer! ¡Y las chacras para la playa! ¡Ah! ¡Y las ropas del sol! ¡Corre! ¡Vámonos, Claudia! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero, Claudia! ¡Que falta tu maleta! ¡Ay! ¡Corre, Claudia! ¡Vale! ¡Toallas! ¡Gorras! ¡Ropa! ¡Camisetas! ¡Y las drogas! ¡Las drogas! ¡Las drogas! ¡Estaremos aquí para el viaje! ¡Corre, vamos! ¡Cierra! ¡Ya! ¡Vámonos, corre! ¡Corre! ¡Corre, María! ¡Nos vemos los embarazones! ¡Sí! ¡Corre, Claudia! ¡No vemos los embarazones! ¡Cracias! ¡Cracias! ¡Y aquí, aquí! ¡Nosotras! ¡Ven, ven! ¡Cracias! ¡Cracias! ¡Solidia! ¡Corre, corre! ¡Cracias! ¡Vamos, corre! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Siguiente, por favor! ¡Vamos! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Vuestros pasaportes? ¡Sí! ¡Un momento! ¡Tien! ¡Muy bien! ¡A ver! ¡Vale! ¡A ver, tú! ¿Qué? ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Tomad vuestros pasaportes! ¡A ver! ¡No! 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 ¿Hay que poner las maletas? ¡Sí! ¡Claro! ¡No! 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 ¡Pero bueno! ¿Qué llevas aquí en la maleta? ¡Pues de todo! ¡Ropa! ¡Ropa! ¡Toalla! ¡Toalla! A ver, a ver. ¿No llevaréis unas tijeras? ¡No! ¿No llevaréis tijeras? No, 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 no. ¿Y no llevaréis comida en la maleta? ¡Eh! ¡No! No, no, no. Pero eso sí, tengo mucha hambre. Pero no llevaréis comida. No, 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 por nada. Y no llevaréis agua en la maleta, ¿verdad? ¡No! No, no, que va, que va, no llevamos ni agua. No, no, que no llevamos agua. No, que no, que no. Voy a abrir la maleta y voy a ponerme los guantes por si hay algo sospechoso. Vamos a ver qué hay en la maleta. ¿Esto qué es? ¡Que está justo sola! ¡Está 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 justo sola! Pero que no se puede llevar ni agua, ni zumo. No se puede llevar nada. ¡Está justo sola! ¡Sola! Ya te lo digo yo. Que no, que no estaba la maleta. Que no la hemos puesto. Me la quedo para mí, que tengo mucha sed. ¡La señora! ¡Dale mía! ¡Ven a ver! ¿Queréis viajar? Sí. A ver, la siguiente maleta. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Cabe que has puesto la maleta? ¿Qué haces? Vamos, vamos, vamos. ¡Está puesto la maleta! ¡Está puesto la maleta! ¡Pero si son las minitrotis! ¡A que son bonitas! ¡A que sí! ¡Pero no te las quedas! ¡A que son nuestras! ¡Hombre! ¿Están con todos sus accesos? ¡Hombre, claro! ¡Claro que sí! ¡Me las tengo que quedar! ¡No, no, no! ¡Vame, no, no! ¡No, no, no! ¡No puedes viajar! ¡No, no, no vamos al avión, eh! ¡Avión, señora! ¡El pasaporte! ¡Necesito el pasaporte de las minitrotis! ¡Ay, sí, sí! ¡Ahora que no te lo doy! ¡Mira! ¡Para poder viajar, necesitan su pasaporte! ¡Esto! ¡Esto son! ¡No! ¡Este es el pasaporte de las trotis! ¡Ay, ay, ay! ¡Necesitamos el pasaporte de las minitrotis! ¡Es que no están aquí! ¡Es que... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ema! ¡Ema tiene que ir... ¡A Alaska! ¡Se va a Alaska! ¡Ah, es verdad! ¡Ema se tiene que ir a Alaska! ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Lucy! ¡Lucy! ¡Lucy se tiene que ir a Hawái! ¡A Hawái! ¡Y Mía! ¡A Río! ¡Mía se tiene que ir a Río! ¡Pues no tenemos tanta prisa! ¡Espera! ¡Aquí va a despegar! ¡Vamos a llegar tarde! ¡No se va a despegar! ¡Adiós! ¡Buen viaje! Sí, menos mal que hemos pasado el control de seguridad. Si no, las trotis no hubiesen podido acabar su misión. ¡Vamos, Claudia! ¡Vamos! ¡Por fin de locaciones con nuestras trotis! Chicos, si os ha gustado el vídeo, dadle like y suscribiros. ¡Adiós!